Tercera pedida de cacao. Columnos de opinión de María Isabel Roeda para el tiempo. Por una de sus habituales pataletas, Petro puso patas arriba la expedición de pasaportes en Colombia. No haber adjudicado una licitación que ganó la empresa Tomás Queda Canzón, hizo merecedor al canciller Leiva de una suspensión de la Procuraduría, que terminó costando un respuesto. Fue reemplazado por el LACDOC de Luis Gilberto Murillo, que a Petro nunca le dice no. ¿Por qué el presidente le daría a Leiva esa orden arbitraria de no adjudicar una licitación y ordenar lo mismo a su reemplazo, lo que le dio argumentos legales a Tomás Gregg para preparar una demanda con clonación por $117 mil millones de pesos? Pues, por una pataleta, fórmula favorita del gobierno Petro, culpable de tanta improvisación. Tomás Gregg, que además enabora el tarjetual electoral, al parecer fue culpado por Petro de haberse amangualado con la registraduría para cometer el fraude que, según él, permitió la elección de Iván Duque en el 2018, cuando una amplia ventaja de más de $2 billones de votos a favor de este último no permitiría ni la más ligera duda. Cuatro años después ganó el propio Petro las elecciones con los mismos operadores y cuando alegó que le hicieron parte en los votos por un error de los jurados que estuvieron mal preparados, ahí aparecieron, porque ahí estaban. A diferencia del gran fraude electoral en Venezuela, aquí la verificación del conteo es de tres caribes. Los jurados sacan en el acta de validación que se va para el preconteo entre 4 y 7 de la noche. Paralelamente, los resultados van a los centros de escaneo, cuyos resultados se publican entre 6 y 10 de la noche. Y a partir de ahí, a las comisiones escrutadoras. Siempre los testigos electorales y la ciudadanía tienen la información. En cambio, Venezuela se vota a través de máquinas electrónicas y generalmente a las 10 de la noche. Esta vez por las 12, se publica el resultado, pero no se muestran las actas. Aquí, una sumatoria de eventos produce el resultado final y lo al revés. Allá se requiere inspeccionar la serie de eventos, principalmente las actas, para legitimar el resultado. Entonces, entre Petro y el canciller se inventaron que fuera la imprenta nacional, que hoy produce de manera caótica las células de extranjería con un socio mexicano que no funcionó. La que comenzaría a imprimir los pasaportes a partir del 3 de octubre, cuando se vence la abstención del contrato negociado con Thomas Gregg. Pero la imprenta, con dos sindicatos muy fuertes, ni siquiera es capaz de imprimir fidedignamente las Gacetas del Congreso. Por eso, su directora, Alba León, salió a advertir, en medio de confusas declaraciones, que sólo estaría la imprenta lista a partir de septiembre del 2025. Mientras tanto, no sabemos ni cuál sería el mecanismo para escoger al socio extranjero, ni si hay tiempo para hacerlo. Parece que gracias a la llegada del nuevo ministro del Interior Juan Fernando Cristo, y en las recomendaciones de la censada procuradora, la Cancillería Medioho entró en razón sobre las limitaciones de la imprenta, y resolvieron llamar por segunda vez a Thomas Gregg a negociar. Mientras Canadá, Alemania, Polonia, Países Bajos y Portugal, Francia, hacen fila de espera. Interesados en participar en el proceso, que desde ya implicaría que inevitablemente el precio de los pasaportes subirían, y que es imposible ya producir un empalme a quemar. El tema lo reasumió la Cancillería, y dependiendo de las condiciones que se plantean, Thomas Gregg consideraría la demanda. Pero apuesto a que retirarla, no. Son los caprichos que produce este gobierno que además acusa a Thomas Gregg de tener una especie de monopolio de la información personal de los colombianos, cuando ha de esta manera una base de datos de la Cancillería, y es ella la que dictamina si un pasaporte se puede entregar o no. Thomas Gregg no es custodio de la información. La matriz de la empresa está en la isla, hay socios nacionales y extranjeros, pero los pasaportes los producen en Colombia trabajadores colombianos. Y en cambio, no hay problema con que un gobierno extranjero maneje esa información. Sería un acuerdo de gobierno a gobierno para el suministro de un servicio y no de un bien, lo cual implicaría tiempo para que se pongan de acuerdo en los términos, en el plazo y en el dinero. No me vengan a decir que si no hay acuerdo con Thomas Gregg, en 32 días un gobierno extranjero despachará pasaportes con todos los protocolos internacionales, impresión en intaglio bicolor, fondos de seguridad con variar tonal, holografía, personalización grabada en láser y lo logresen. La semana cerró con el anuncio del canciller de cara a otro anuncio la semana entrante. ¿Será que considerarían dejar entrar al juego otra licitación en el mismo problema? Acá el grupo nacional que quiere entrar a la jugada, pero que se sepa, no ha hecho todavía un solo pasaporte. ¡Gracias!